la noticia es tendencia brevecita, señores, pues más del cincuenta por ciento de los aspirantes de a maestros se quemaron. De nuevo. Y aquí el Ministerio de Educación presentó este miércoles los resultados finales del concurso de oposición docente dos mil veintiuno, los cuales precisan que de setenta y tres mil quinientos sesenta y nueve postulantes, solo veintinueve mil quinientos veintisiete fueron aprobados, siendo reprobados más de el cincuenta por ciento. Te digo la verdad. Dime. En los años anteriores, más del setenta por ciento se quemaba. Ah, pero como sea, estamos mal. Todo, todo, todo un ejemplo. Sí. Por supuesto. Lo que va a educar a nuestros niños ahí en los colegios públicos, se están quemando. Te digo algo. Dime. Si tú le aplicas esa prueba que yo le dan a los maestros, a quienes le dan la prueba a los maestros, también se queman. Es así. Sí. Exactamente. Todos se queman. No lo dudo. Porque no están preparados. Así que nada. Eso fue lo que pasó. Si tú le pones la prueba al ministro, se quema el ministro. No, se van a quema todo. Señores, y hablando de quemarse, ¿qué le puedo decir? Estoy como a Donny ahora, metiendo una noticia. Consecuente a la otra. La buena práctica. Hablando de quemarse, señores, aparentemente ya quemaron dos gringas que estaban asociadas a la operación Discovery. ¿Cómo? O sea, ciudadanas estadounidenses, o sea, americanas, gringas, ¿verdad que sí? Están metidas en la cola también. Y bueno, están ya tú sabes. Ahí, el parte del treinta y ocho personas, tenemos gringas y todavía queda más por descubrirse de la operación. Yo tengo algo de esa operación, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Recuerden que se hizo tendencia del chico Sandy, que lo involucraron a la vaina. Sí. Ya lo sacaron de ahí, aclararon de que él no tiene nada que ver con eso y él hoy habló. Él se destapó y dijo que lo que pasó fue que a uno de los involucrados, una vez él lo iba a entrevistar, como lo que él hace de personaje con el chico Sandy. Sí, claro. Y ese involucrado, en un momento, cuando le preguntaron si él había tenido algún contacto con alguien de los medios, él dijo, bueno, una vez chico Sandy me iba a entrevistar. Entonces ahí la fiscalía llamó a Sandy. Sandy, ¿qué fue lo que pasó? No, yo le iba a entrevistar, pero no pasó más de ahí. Yo único que lo entrevisté. Ah, pues está bien. Pero ¿qué pasa? Que ese expediente se filtró a los medios y le dieron por ahí por el morbo. Pero no fue que tenía intervenida el teléfono del pana, Erick, que fue que grabaron la llamada que tuvo él. Eso fue lo que se dijo. Sí, pero a él, al pana, le preguntaron por la conversación con Sandy. Sandy, claro, no, miren, yo tengo una sesión que se llama Personaje con el chico Sandy, yo entrevisté a Titorio Mundati y aquí nunca ha pasado nada. Exacto. Ahora, porque estoy yo ahí, me llamaron. Ahora, una vez aquí un medio entrevistó a Figuragoto, él siendo prófugo y una pasó. Sí, no, pero al final que lo cuestione y le pregunte, no tiene nada de malo porque de nuevo es un caso que se está investigando. No, pero a mí lo que me molesta. En este caso, mira, esas dos mujeres que agarraron fue un call center que tenían montado allá y con nombre de todo, de una compañía y lo tenían ahí, que tenían empleados y de todo y aparentemente las cabecillas estaban involucradas en esos pequeñísimos fraudes. Lo que yo quería hacer la salvedad es de medios irresponsables que publican cuando tú metes la pata o cuando te mencionan en algo, pero cuando se aclara no publican nada. Entonces tú dejas el nombre de un agente manchado. No, recuerda que los medios de comunicación y el periodismo aquí se ha quedado solamente en likes y busca información en Instagram. Ellos no saben reponer la imagen de alguien que ellos dañan. Lo importante es que el público crea que él es culpable. Eso es lo que es lo que es. Ya, después de ahí nadie dice el inocente, está libre, tú tienes que hacer tu joseo para que la gente sepa que está, que eres inocente. Señor, y hablando de joseo, para los que quieren josear de verdad, dominicano, duro, bacano. Cuidado. Puerto Rico necesita mano de obra dominicana para la región de la isla, no bultico de playa. Puerto Ojo. Hay que buscar esa mano de obra aquí, 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 bueno, aquí tenemos laitianos, ya no vamos a tener a nosotros. Sí, sí, sí. Que de hecho, en los años 80 y principios de los 90, los dominicanos se iban a Puerto Rico justamente a trabajar, pero con el descenso que hubo económico en Puerto Rico, que de hecho, parte de, creo que un 20, 30 por ciento de ellos emigraron a Estados Unidos. El dominicano volvió a emigrar a Estados Unidos y ahora, después del ciclón que le dio durísimo a Puerto Rico, ha necesitado esa mano de obra para poder reponer la infraestructura del país, que también han, digamos que llamado la atención de otras islas que están adyacentes, pero no hay forma muchachos, que no hay cuarto. Y no solamente mano de obra, también están buscando inversión, o sea, para que no piensen que nada más de que vayan a trabajar y a barrer los pisos y a pegarlos. También hay inversión extranjera que ellos están buscando para tratar de renovar la economía de Puerto Rico. Dime, Jamie. Señores, y una lamentable noticia. Hoy miércoles, en el día de hoy falleció la señora Patricia Ascoasiati. Ella puso sus pies de oro sobre el escenario por más de 40 años. Ella dejó sus huellas marcadas imborrables en el arte de la República Dominicana, donde ejerció una vida dedicada a la danza, la coreografía y enseñanza de ballet. En el 2007, por el mérito de su labor y su preocupación por la exaltación de ritmos y temas dominicanos, el Estado Dominicano, con la ley 41-00, la declaró gloria nacional de la danza. Pues nosotros le damos a la familia Ascoasiati nuestro más sentido pésame por la pérdida de este gran ser humano y miembro de la familia. Patricia que también era actriz y recortó su papel en la película La Gonguna, si no sé si ustedes la vieron. Sí, claro. Una frase de ella muy popular de, para que no te joda, con el tipo de la pistola. Y la verdad es que es una mujer que aportó muchísimo a la cultura dominicana. Ojalá que, bueno, de hecho, hay una amiga de ella que hay que el pleito se extiende porque hay una amiga de ella que fue la que de forma accidental supuestamente la atropió y está detenida. Entonces, ahora es que viene la investigación fuerte. Tres meses de coerción. Sí, ahora viene la investigación fuerte del caso para saber si fue un homicidio voluntario o fue algo involuntario. Bueno, pasa sus restos y pasa sus familiares. Y señores, por último, pues la urbana, la insuperable, dice aquí, se va a quitar los biopolímeros. Dice aquí, de los glúteos, ya se lo quitó. Bueno, dice aquí que luego de una década, cuando decidió incrementarse el tamaño de sus nalgas, la exponente de música urbana Indira Luna, mejor conocida como la insuperable, viajó a Colombia a retirarse los biopolímeros con el reconocido cirujano plástico Carlos Ramos. Dice aquí, el propio doctor documentó parte del proceso a través de videos donde además mostró las más de ocho libras de polímeros que le retiró. Semanas atrás, la artista informó a sus seguidores de su decisión alegando que la salud es lo primero. La urbana expresó que entiende que este año vienen muchos cambios y ese es uno de los que quiere afrontar. Dice así, como era de esperarse en su publicación, generó cientos de reacciones, la mayoría valorando su decisión entre ellas, la expresada por la artista urbana de origen dominicano Cardi B, quien se puso a disposición para asesorarla. Mi amiga, para darte el mejor consejo paso a paso. Así que ya ustedes saben, tenemos menos nalgas en la insuperable. Pero una cosa, Indira, que se llama, una de las características de la insuperable como nombre era su cuerpo voluminoso. Claro. Entonces ella se quita parte, no va a seguir siendo insuperable. No, no, no. Ya le estaba haciendo daño. Exacto. No, yo entiendo. Pero su cuerpo no era por, no se llamaba insuperable por el cuerpo. Parte de, parte de ser insuperable era que ella era la u, la matatana. Ah, yo pensaba que insuperable era porque podía aguantar toxicro. Nadie me supera. Ya. Ah, es que tú te buscas los pretos tempranos. Pero es la realidad. Es que tú te buscas. Pero toxicro, un amor de Dios. No, toxicro, uno de los mejores artistas dominicanos y empresarios. En verdad, yo lo admiro mucho. Que me tiene bloqueado el saludo, hermano, porque me tiene bloqueado. Una gente que sale del barrio y crece la manera que él lo hizo y él, la gente lo conoce por la música, pero cuando empezó YouTube aquí a Batia, que aquí no había nadie que manejara los canales y se buscara los cheloquis, toxicro fue uno de los primeros. Te doy una exclusiva. Dale. Compró un apartamento en Dubái. Ya lo sabe. Qué bueno. Tiene el dinero, bendiciones para él y a su esposa. Vamos a ver cómo queda el cuerpo de la insuperable. La mami del suáguel. La mami del suáguel. Ahora que venga sin nalgas. Bueno, va a venir con nalga, obviamente. Igual, pero va a venir. Una mami, una mujer muy bella. Sí. Y muy buena gente. Muy linda. Muy linda. Nada, señores, vamos a una pausa musical aquí en Cultura Radio. Seguimos calentando tus noches luego de esto. Déjame decirte la canción de Anita que está bateando. A ver si Jamie se tira al piso. Pero se hace muy challenge y vamos. Vamos a esto. No. 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 No